¿Qué es lo que más les atrae de una persona? Su sonrisa Su personalidad ¿Cómo que su personalidad? Pues... Era broma, ¿verdad? Te trae su pene y que esté musculoso Sinceramente lo que veo así es su físico Y ya después me gusta su forma de pensar Su culito Sí, su culito, sus tetas ¿Físicamente? Culito y de personalidad Su forma de ser, su carisma Su forma de ser Educación No me gustan las cañitas así, me gusta que tengan piernas ¿Pita el anguila no te gustaría? No, 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 tampoco Su personalidad Que sea alto ¿Cómo Peter el anguila? Sus ojos También sus ojos ¿Qué es lo primero que hacen cuando ven a una chica guapa por la calle? Nada, solo seguirla con la mirada y ya O platicar entre nosotros Primero viborearla Ya después... Si se puede, pues hablarle Sí, ver su room Primero que nada Clavarle la mirada Y ya así veo que hay respuesta O hablar un poco Y si no, pues solamente sabrosear Sinceramente entre los dos nos vemos Y tenemos como que un lenguaje En vez de decir Oye, ya viste ese culo Nosotros nos miramos a los ojos Y decimos G G Depende de cómo la veas, ¿no? Si pasa de lado Pues lo primero que le vas a ver Va a ser el hombro Pero si pasa por el momento Pues lo primero que le ves es la espalda Pero si viene de frente Pues le ves la mema ¿Alguna vez les han dicho un piropo obsceno por la calle? No ¿Piropo así? No, pero que vas caminando Y que te piten O... Un silbido o algo así Eso sí Sí, muchas veces Sí Sí, obviamente Sí, muchas Sí ¿Y qué les dijeron o cómo se sintieron? Ah, pues te sintes mal, molesta ¿Qué me dijeron? Si quieres Ay, bueno Sí, no, no No me voy a decir O sea, es tu decisión si me quieres decir o no Ah, no Digo, al final de cuentas yo pues nada más estoy entrevistando Tú eres la que tienes que contestar Ah, pues, mamacita y todo eso, ¿no? Este, pues... Sí, muchas cosas pues hasta nos han sacado El vene se los han sacado Sí Te la mamo como la traigas o ya aguantas varios piquetes o... No, muchas cosas Qué vulgares, ¿eh? Amigos, de verdad no hagan eso, se ven patéticos Y aparte es de pito chicos ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente cuando ven a dos hombres besándose? Pues que son felices Libertad Sin nada ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente cuando ven a dos mujeres besándose por la calle? Pues... Eh, que está bien, bueno Es algo normal ya hoy en día Pues que, ¿están chidas o no? Chidas ¿Están chidas? Pues vaya Así, vaya Pensaría en llegar a mi casa y... Llamarle a mi novia y decirle que la amamos mucho Se me hacen atractivas Sexy, se ven sexy Pues... Qué bonito es el amor Libertad de género X videos Y por último, para ustedes, ¿qué es el machismo? ¿Qué? Machismo Next Cuando se salen de la cocina y no hacen caso El machismo es cuando un caballero no respeta a la dulce mujer que por perra no se puso a barrer ni a cocinar No, pues que creen los hombres que ellos se ponen todo, que una mujer no vale lo mismo que ellos, pues que... Pues lo mismo que... No sabes qué decir, ¿verdad? No Cuando un hombre quiere prohibirle hacer cosas a la mujer, siendo que ella tiene los mismos derechos que él Cuando el hombre se siente superior a la mujer solo por ser hombre El machismo es como la indiscriminación hacia la mujer, ¿no? La inseminación a la mujer La inscriminación hacia la mujer Perdón Pues es... Ajá, yo también digo lo mismo, que es la discriminación hacia la mujer o pensar cosas malas de... O sea, de las mujeres Es cuando se sobaja a la mujer en cualquier aspecto Cuando se trata mal a la mujer Bueno amigos, pues este fue el video de esta semana, espero que les haya gustado mucho No olviden darle like, suscribirse, activar las campanitas para que les llegue notificación cuando suba nuevo video Así que bueno, yo los veo en un nuevo video amigos, adiós Chau, 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 chau Gracias por ver el video.